Bienvenido mi gente de YouTube Hoy traigo un pequeño tutorial de instalación y review de una ROM ya vieja conocida Que consigue que tengamos el nuevo Android 7 en el Redmi Note 3 Pro Sin fallos, al menos no fallos importantes Y que debemos agradecer a la gente de Android iSchool Project También os mostraré algunas de las mejoras que incorpora este nuevo Android 7 llamado Nougat Con respecto a la versión anterior, Android Marshmallow Esta ROM, llamada AICP12, es una Custom ROM con Android Nougat y que está basada en CyanogenMod 14 Es con mucho la más estable y fluida que he probado de todas las derivadas de la ROM 14 de CyanogenMod Hasta ahora Y los fallos se limitan a la customización de los iconos de la barra de notificaciones y a la pantalla ambiente De hecho, llevo 5 días con ella puesta y es totalmente funcional para uso diario Además funciona todo lo relativo al Android y sensores Wi-Fi, red móvil, lector de huellas, cámaras, etc Lo primero evidentemente es descargar los archivos necesarios para la instalación del link de la discreción del vídeo Como son varios archivos y a día de hoy tienen el server caído en la página oficial de la ROM Los he subido todos juntos en un archivo RAR a mi cuenta de MEGA Para que estén disponibles y los podéis descargar sin problema Una vez descargado, descomprimid los archivos y os aconsejo que los copiéis o mováis a la tarjeta SD del dispositivo Para evitar borrados accidentales en la memoria interna Para que todo funcione correctamente y poder usarla como ROM de diario Es preciso seguir unos pasos de instalación y tener previamente desbloqueado el bootloader del móvil Con un Custom Recovery instalado Preferiblemente TWRP 3.0 o superior Si no lo tenéis aún o no sabéis cómo hacer esto Podéis ver el sistema que seguí yo para poner TWRP y Custom ROM en el Redmi Note 3 Pro en este vídeo Una vez que tengamos TWRP instalado y funcional Accedemos a él ya sea vía app como Link2SD o Titanium Backup O con la combinación de teclas con el dispositivo apagado Subir volumen más encendido Una vez dentro, vamos a la sección WIP Dentro de WIP deslizamos las flechas para que nos haga una limpieza previa Que es imprescindible para que todo funcione sin problema Volvemos a la pantalla principal Y seleccionamos Install Dentro seleccionamos Select Storage MicroSD Y OK Navegamos hasta la ubicación donde guardasteis los archivos de instalación Los de formato zip Y aquí seleccionamos en primer lugar el zip correspondiente al firmware CM14 Que es necesario para que funcione sin problemas cualquier ROM basada en CyanogenMod con Android 7 Y deslizamos las flechas Acto seguido hacemos lo mismo con la ROM Después igual para las GAPS He incluido en el archivo RAR las BANKS DYNAMIC Que son las recomendadas para no tener problemas con los permisos de Android Ahora para no tener problemas con la cámara, huella o demás sensores Recomiendo flashear también el kernel de Agni Al flashearlo os aparecerán unas pantallas de información y selección de opciones llamadas Aroma Installer En la primera nos da información sobre el kernel Le damos a Next En la siguiente pregunta si queremos instalar la aplicación de control de kernel Agni Aquí haced lo que queráis Yo uso kernel Auditor en su lugar que es más completo Seleccionamos Install o Donut Install Hecho esto lo instala y damos en Next En la última nos da la opción de reiniciar el dispositivo y le damos a Finish Para terminar la instalación del kernel También como flasheo opcional podéis meter la cámara de Snapdragon Que tiene más opciones que la Stock y que los entendidos en fotografía dicen que es mejor Una vez terminados todos los flasheos anteriores le dais a Wipe Caché de Albi Que nos asegura un inicio limpio Deslizáis la flecha y a Reboot System para iniciar la ROM recién flasheada En cuanto a la ROM en sí obtengo en ella una puntuación de más de 77.000 puntos en Antutu Recordemos que estoy en la versión de 2 GB de RAM Además de una notable fluidez en comparación con las anteriores que he probado incluyendo la EXO Aunque el consumo de energía era más equilibrado en la EXO realmente Utilizando la aplicación Kernel Auditor que está disponible en el Play Store de forma gratuita Podemos gestionar y modificar ajustes referentes al Kernel Como cambiar al gusto los gobernadores de la CPU Que se encargan del comportamiento de los núcleos ante ciertos eventos que provoca el sistema operativo Yo aconsejo Darknex para el ahorro de batería Impulse o Performance para el máximo rendimiento E-Interactive como opción equilibrada entre rendimiento y batería No voy a explicar toda la aplicación porque es para tutorial entero Pero sí deciros por ejemplo que en la sección Despertar Tenemos la opción del Double Tap to Wake Que nos permite encender la pantalla del dispositivo dando dos toques seguidos en cualquier parte de la pantalla apagada Hay que elegir la opción mitad para que funcione correctamente La cámara Snapdragon presenta al igual que la stock de la ROM La posibilidad de grabación de vídeo en resolución 4K Pero con una mayor cantidad de opciones y configuraciones Atención, el disparo alternativo no funciona Además de provocar un cierre de la aplicación Si os ocurre solo tenéis que limpiar los datos de la misma en ajustes a aplicaciones Para que se vuelva a abrir con normalidad El aspecto que presenta en cuanto a ajustes, menú y tal Es el propio de Android Nougat AOSP Es decir, Android 7 puro Aunque, como es de esperar en este tipo de custom ROM Tiene sus propias configuraciones extra En secciones como ICP Extra Donde podemos configurar los controles referentes a la pantalla Barra de estado, la barra de notificaciones, pantalla de bloqueo y algunas cosas más Navigation Button, donde podemos activar y configurar una barra de navegación Con los típicos controles virtuales de los dispositivos que no tienen botones físicos Button, donde podemos configurar algunas acciones o funciones de las teclas físicas Y su iluminación al pulsarlas O status bar Que nos permite customizar y o añadir iconos o información a la barra de estado Así como modificar los iconos a mostrar en ella Aquí tenemos uno de los bugs que he detectado y que aunque no es algo importante os lo comento Es la imposibilidad de cambiar el estilo del icono de la batería Y tampoco deja poner el porcentaje de batería restante ni dentro ni fuera del icono Además de que no hace ningún cambio en el icono con la carga de batería Aunque es un fallo menor que seguro que arreglan en breve La ROM viene pre-rooteada, es decir, lleva el acceso root incorporado Para activarlo vamos a la sección ajustes acerca del teléfono Y damos siete toques seguidos donde dice número de compilación Se nos abre una nueva sección en ajustes La de opciones de desarrollo Y dentro vamos a la línea que dice root haces Aquí seleccionamos la opción que queremos Root para solo aplicaciones Root para ADB o ambos Como podéis ver en la sección de ajustes Ahora disponemos de cierta información sobre el contenido de las secciones Sin necesidad de entrar en ellas Propio de Nougat Además de un lavado de cara visual a la zona de notificaciones Y ajustes rápidos Con la incorporación de una cinta de vista previa Para el panel de ajustes rápidos Que recuerda bastante a aquellas cintas de ajustes Que llevaban algunas ROMs en Android KitKat Y que tanto tiempo llevaba echando de menos, por cierto Otra de las mejoras que ha incluido Android Nougat Y que me ha encantado Es la posibilidad de responder WhatsApp, Telegram, Miles, etc Desde la misma barra de notificaciones Sin ventanas flotantes Además permite administrar desde la misma barra El tipo de notificación O el bloqueo de la misma Y acceder directamente a la sección de ajustes De las notificaciones Aunque la habilidad que más me ha atrapado La más interesante de todas para mí Es la posibilidad de utilizar el modo multiventana Para tener dos aplicaciones al mismo tiempo en pantalla De forma nativa Esto quiere decir que podemos usar dos aplicaciones al mismo tiempo en la pantalla Sin necesidad de módulo ni otras aplicaciones De hecho es tan sencillo Como mantener pulsada la aplicación que quieras poner En la primera mitad de la pantalla En el menú de aplicaciones recientes Y arrastrarla a la parte de la pantalla Que se pone de color gris transparente Y luego seleccionar la que queremos En la otra mitad de la pantalla Para salir del modo partido Solo deslizamos el separador que hay entre ellas Y volvemos al modo habitual También podemos cambiar el tamaño De la pantalla sin necesidad de root En ajustes, pantalla, tamaño de pantalla Seguimos teniendo el configurador de UI del sistema Aunque con menos opciones de las que teníamos en Android más malo Desbloqueamos este menú pulsando unos 5 segundos seguidos Sobre el engranaje del panel de ajustes rápidos Otra cosa interesante que podemos hacer en Nougat Es fijar las aplicaciones que queremos usar en el menú de compartir Para que nos salgan siempre las primeras Solo mantenemos pulsada en este menú La aplicación que queramos Y le damos a fijar Para que salga siempre la primera O primeras al compartir algo Podemos bloquear números de teléfono directamente desde el diales En el menú de 3 puntos En ajustes y en bloqueo de llamadas Podemos añadir los números de teléfono Que no queremos que nos molesten Cabe destacar también que en esta versión de Android Si es posible borrar completamente La caché de las aplicaciones Desde la información de la aplicación en ajustes A diferencia de las versiones previas Que dejaban siempre un resto de unos pocos kilobytes Como podéis ver tengo todas mis aplicaciones Y la ROM ya configurada a mi gusto Con mi launcher habitual A excepción de una cosa A día de hoy aún no hay Exposed Framework Con SDK24 para Android Nougat Aunque no creo que esto tarde ya mucho en salir Aún así con todas mis aplicaciones instaladas Configuradas y en funcionamiento La ROM va fluida Y no me ha dado ningún problema destacable En estos 5 días que llevo usándola Por cierto debo advertiros Que este dispositivo cuenta con varios sensores distintos Referentes a huella y cámara Que en casi todos los casos funcionan en Custom ROM Poniendo un Custom Kernel En este caso con Acne Aún así no puedo asegurar al 100% El funcionamiento de estos sensores Aunque sí que han funcionado correctamente En la mayoría de dispositivos probados Si decidís probarla Os recomiendo hacer un calibrado de batería Con la primera carga completa Para que la información que nos da La ROM acerca de su capacidad Sea real Podéis usar alguna aplicación De calibrado de batería De las que hay gratuitas en el Play Store Eso es todo por el momento Preguntad tranquilamente cualquier duda que tengáis Dejadme algún like si os resultó interesante Y no olvidéis suscribiros Hasta más ver mi gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!